Creepypasta, los fantasmas de Perky, escena eliminada. ¿Alguna vez has visto a Thomas de Tank Engine cuando era niño? Entonces es posible que hayas visto el episodio de Ghost Train. Si no lo ha hecho, aquí hay un resumen de la trama. Percy le cuenta a Thomas una historia de fantasmas y Thomas no estaba asustado, así que cuando Percy tiene un accidente que lo deja todo blanco, finge ser un fantasma para asustar a Thomas, y al final lo asustó. Parece apto para niños, pero hay una cosa bastante morbosa al respecto. Había una escena que faltaba al comienzo del episodio que es un poco espeluznante para que la vean los niños pequeños. Si buscas el episodio en Youtube o algo así, lo primero que te llamará la atención es la apertura. Si quieres verlo, pondré el episodio aquí para ti. La gente lo sabe es porque cuando el episodio se emitió por primera vez en la televisión mostraba la escena eliminada. Algunos niños pequeños tuvieron la mala suerte de verlo. Lo vi con mi hijo. El episodio comienza con un grupo de humanos subiendo a un nuevo tren. Era plateado, su modelo es el mismo para Thomas, pero su rostro era diferente. Tenía los ojos muy redondos y una amplia sonrisa con pequeñas arrugas al final de su larga boca. Tenía el número cero en él, por lo que este debe haber sido el primer tren en el ferrocarril. Cuando todos los pasajeros subieron a bordo, el tren se alejó. Todos a vapor, Timothy, le gritó su conductor. Seguro respondió Timothy. Luego mostró una escalofriante vista nocturna de los muelles. Timothy estaba acelerando a través de este lugar como si el mundo se estuviera acabando. Estaban llegando a su primera parada, pero cuando el conductor trató de hacer los frenos funcionó, pero Timothy siguió adelante. Iba tan duro como podía. Timothy, ¿qué estás haciendo? Su conductor gritó. Muestra la cara de Timothy. Tenía la mirada más siniestra en su rostro. Luego mostró a Timothy dirigiéndose hacia un acantilado. Timothy noroeste. Nos metarás a todos. Su conductor gritó. Mostraba de nuevo el rostro de Timothy. Sus ojos estaban completamente negros. Mi hijo corrió hacia mí llorando, agarrándome y apartando la mirada de la televisión, pero seguí mirando. Timothy dijo algo. Pero su voz es tan profunda y deformada en este punto, que no pude entender lo que estaba diciendo. Mostraba el acantilado hacia el que se dirigía Timothy y que estaba a centímetros del borde y mostraba una vista de otros sitios en solor. Recuerdo haber visto un depósito de chatarra abandonado, un bosque espeluznante y una vista de la luna. Pero aún se pueden escuchar los gritos de las personas a bordo mientras caen hacia la muerte. Luego corta a la parte donde el tren fantasma está en el puente, no cortalo. La razón por la que esto se eliminó porque los padres se quejaron de no ser amigables con los niños y estoy de acuerdo. Busqué en internet la escena que faltaba pero no encontré nada. Contáctame si quieres.